Música Bueno amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este su canal Proces Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video en el que relataremos la ayuda que Chile brindó a las fuerzas británicas durante el conflicto de las Malvinas en 1982. Y realizaremos un análisis histórico sobre las relaciones entre ambos estados. Para así poder ver si efectivamente tal ayuda constituyó una traición o en su defecto fue un acto de defensa propia. Espero que les guste. Como todos sabemos, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 se desarrolló un conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. El que sería conocido como Guerra de las Malvinas o Guerra de las Fulcans. Este conflicto no solo involucró a ambas naciones, ya que otros estados estuvieron involucrados en su desarrollo, tales como Estados Unidos, Francia, Perú y Chile. Antes de analizar la participación principalmente de Perú y Chile en el conflicto, haremos un recorrido histórico sobre las relaciones de Chile y Argentina a través de su historia, pasando por su independencia hasta el conflicto del Beagle en 1978. Comenzaremos entonces analizando brevemente los procesos emancipatorios de Chile, Argentina y el Perú. Hay que recordar que desde la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492, comienza el dominio español en gran parte del continente americano. Creando para su administración primeramente el Virreinato de Nueva España en 1535, que cubriría parte del sur del actual Estados Unidos, además de los territorios de México, Centroamérica y el Caribe. Posteriormente se crearía en 1542 el Virreinato del Perú, que cubriría prácticamente toda Sudamérica, con excepción de los territorios portugueses entregados en el Tratado de Tordesillas. Dentro del Virreinato del Perú se encontraba la Capitanía General de Chile, el que comprendía el territorio del despoblado de Atacama hasta el Estrecho de Magallanes. Para inicio del siglo XVIII, la Corona Española decide subdividir el territorio del Virreinato del Perú, creando en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, que abarca el territorio actual de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y el Virreinato de La Plata en 1776, el que incluía los territorios de la actual Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta el Río Negro. A su vez, los Virreinatos estaban subdivididos en Capitanías Generales y Audiencias. El problema de esta distribución territorial era que los límites de las subdivisiones nunca estuvieron bien precisados, quedando su interpretación muchas veces al albedrío de los cartógrafos. Este problema se agravaría una vez que comenzara el proceso emancipatorio latinoamericano, ya que los incipientes estados heredaban los territorios españoles y los límites estaban definidos por el Utis Posidetes Iuris, donde se quedaban con lo que les otorgaba la última delimitación española. La ambigüedad de los límites atraería problemas entre los estados, los que una vez terminados los procesos de ordenamiento interno, comenzaron a mirar hacia afuera, fijando los ojos por primera vez en la delimitación exacta de los territorios. Esta situación generaría muchos problemas entre los estados, desencadenándose varios conflictos entre las naciones, como por ejemplo la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. En lo referente a la relación chileno-argentina en el siglo XIX, esta comenzó muy bien, teniendo en cuenta que tenían un enemigo en común, el Imperio Español, el que combatieron codo a codo, logrando la consolidación de sus respectivas independencias. Además, claro está, de los otros estados, como en el caso del Perú. La situación con Argentina comenzaría a ponerse tirante desde mediados del siglo XIX, cuando se firma el primer Tratado de Límites entre ambos países en 1856, llamado Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, el que establece como límite los territorios que ambos países tenían hasta 1810, quedando abierta la posibilidad de discutir en forma pacífica y amigable, sin recurrir jamás a la violencia. Las diferencias que pudieran darse entre los países, y en caso de no llegar a acuerdo, se podría recurrir al arbitraje de un país amigo. Así se mantendrían las relaciones chileno-argentinas a mediados del siglo XIX, las que nuevamente se alterarían con la ya mencionada Guerra del Pacífico en 1879, en la que se batió en combate Chile contra una alianza compuesta por Perú y Bolivia, por los territorios de Atacama y Tarapacá, ricos en salitre y guano, entre otros minerales. En el transcurso de este conflicto, Chile venció a los aliados de Perú y Bolivia, llegando incluso a ocupar la capital peruana por varios años. En relación a esta alianza, se concreta en 1873, mediante un tratado secreto de defensa mutua en contra de Chile, el que primeramente había sido impulsado por Sarmiento, lo que no es de extrañar toda vez que lo mismo hicieron en contra del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza, donde los guaraníes pelearon contra una alianza compuesta por Argentina, Brasil y Uruguay. La intención de Argentina con esta alianza era lograr el ambicionado control de la Patagonia y tener una salida al Océano Pacífico. Lo que detuvo a Argentina de ingresar a la alianza fue la actitud re celosa que tomó Brasil, país que de ingresar a Argentina al conflicto, muy probablemente entraría también en una guerra contra Argentina. Esto fue lo que disuadió a este país, más aún cuando se desata el conflicto y ven que Chile va consiguiendo triunfo tras triunfo contra los países aliados. Sin embargo, esto no saciaría la ambición de Argentina por el territorio patagónico, toda vez que comenzó a presionar a Chile para firmar un nuevo tratado con el grueso del ejército de nuestro país peleando en el norte. Bajo estas circunstancias, se firma el Tratado de Límites de 1881, el que fija la cordillera de los Andes como límite natural de ambos estados, cediendo Chile a la Patagonia, pero conservando bajo su total dominio el estratégico Estrecho de Magallanes. No obstante, la firma de este tratado no terminaría con los problemas territoriales con Argentina, ya que continuarían, firmándose complementos del tratado como el Protocolo del Límite de 1893. Las ásperas relaciones con Argentina desataron una carrera armamentista entre ambas naciones, además de actitudes poco amables como la que tomó Argentina en el conflicto del Baltimore, donde el buque de guerra norteamericano de ese nombre recaló en Valparaíso en 1891, y su marinaría generaría una gresca callejera que se dio a la salida del bar llamado True Blue, donde dos marinos norteamericanos murieron, desatándose un conflicto diplomático entre ambas naciones que estuvo a punto de generar un conflicto bélico. Hay que recordar que en la época, Chile, con la riqueza salitera, era visto como una potencia continental y contrapeso de Estados Unidos al sur del continente. Ante esta situación, las autoridades argentinas de la época, a saber del presidente Pellegrini y su ministro Stanislav Ceballos, corrieron a ofrecer apoyo a Estados Unidos, ofreciéndoles libre tránsito por su territorio a las fuerzas bélicas de ese país, además de abastecer de carbón a su flota, pidiéndoles a cambio las costas australes de Chile. El caso finalmente fue hábilmente saneado por las autoridades chilenas, compensando monetariamente a las familias de los marinos fallecidos. Sin embargo, quedó al descubierto la desleal actitud argentina a fines del siglo XIX. Así estaban amigos las relaciones entre Chile y Argentina por esos años, a lo que se sumaba una carrera armamentista desatada, en la que en Chile, ya hace años, se encontraba una misión prusiana que profesionalizó nuestro ejército, la que estaba liderada por el lúcido militar cruciano don Emil Körner, que planificó la estrategia para una inminente guerra con Argentina. A esto se le suma la adquisición de buques blindados por parte de ambas naciones, lo que conllevó finalmente a la firma del Tratado de Equivalencia Naval de Paz y Amistad de 1902, donde se racionalizó la compra del material naval. Este tratado se da en el contexto de los llamados Pactos de Mayo, que serían tres tratados. Uno sería el Tratado General de Arbitraje, donde ambas naciones se comprometen a buscar un mediador en caso de diferencias limítrofes y territoriales. El otro sería el Tratado de Limitación de Armamentos, y un protocolo adicional en el que se establecían las limitaciones que tenían los arbitrajes. De esta manera se calmaban las relaciones con Argentina, lo que se mantuvo relativamente bien por más de medio siglo, hasta 1958, cuando Chile instala una baliza luminosa en el Islote Snipe, el 12 de enero de ese año. Y el primero de mayo se instalaría un faro construido en un soporte metálico para ayudar a la navegación en el canal del Beagle. El faro alcanzó a estar unos pocos días, ya que un avión de la FACH informó la desaparición de este el día 8 de mayo. Lo que se supo fue que el patrullero argentino Guaraní lo destruyó y lo reemplazó por otro. Posteriormente, el 9 de agosto, en un acto belicoso, el destructor argentino San Juan destruyó de cuatro cañonazos el faro y desembarcaron 120 infantes de marina. La reacción chilena no se haría esperar, ya que tras enviar una nota de protesta por parte del gobierno de Don Carlos Ibañez del Campo, se envía el grueso de la escuadra al lugar, además de la infantería de marina. Sin embargo, se arreglaría el problema diplomáticamente. Otro hecho poco amistoso y uno de los más graves en las relaciones entre ambos países ocurrió en 1965 en Palena, ubicada en el extremo sureste de la región de Los Lagos, deslindante con Argentina. La soberanía de este sector había sido resuelta en 1902, donde su majestad británica resolvió grosso modo que dicho territorio era chileno, tras lo que los colonos nacionales se trasladaron a aquel lugar a partir de 1945, recibiendo títulos de propiedad por parte del gobierno. Esto sería cuestionado por Argentina, aduciendo que el hito 16 se había destruido o perdido, lo que hacía imposible efectuar la demarcación. Tras esto, la incursión de los gendarmes argentinos se hizo regular desde 1952. Ante esta situación, se recurrió nuevamente al arbitraje de su majestad británica, dejando el valle de California para Chile y reconoció a Argentina unos 400 kilómetros cuadrados. En este contexto, se da un grave incidente a fines de 1965, cuando nuevamente ingresan gendarmes argentinos a la zona, llegando a las tierras de Don Domingo Sepúlveda el 4 de octubre, informándole que debe regularizar su situación en Río Gallegos. Don Domingo se dirigió a comunicar la situación al retén de carabineros que había en el lago Higgins, los que decidieron enviar a cinco efectivos policiales al lugar el día 17 del mismo mes, compuesto por el mayor Miguel Torres, el teniente Hernán Merino, el sargento segundo Miguel Manríquez y los carabineros Soto y Villagrán. El día 6 de noviembre la patrulla acampaba en los terrenos de Sepúlveda, cuando son alertados por dos niños de la proximidad de 90 gendarmes que venían a su posición. El mayor Torres fue donde los argentinos con la intención de dialogar, secundado por el teniente Merino. Ante esto, y sin provocación alguna, se escuchó un disparo que dio en el cuerpo del teniente Merino, fulminándolo en el acto. Ante esto, los carabineros respondieron, siendo herido el sargento Manríquez. Los restantes carabineros fueron tomados prisioneros y trasladados a Río Gallegos. Luego de rápidas negociaciones, se dispuso el retorno a Chile de los carabineros y la repatriación del cuerpo del teniente Merino, salvo Manríquez que quedó internado en el hospital de Río Gallegos ante sus graves heridas. Cuando se supo de este enfrentamiento, la población chilena comenzó con protestas anti-argentinas, quemándose banderas y apedreando las oficinas de Aerolíneas Argentinas. Pero lo que más indignó a la población chilena fue la aparición de crudas fotografías del cuerpo sin vida del teniente Merino en la revista Gente de Argentina, las que aparecieron con un título llamado La Batalla de Laguna del Desierto. Las imágenes no las mostraremos en este video por su crudeza, pero pueden ser fácilmente encontradas en la web. Lo más triste de esta situación fue la tibieza de la respuesta del presidente Frey Montalva, quien llevó a la población a la calma y mandó a desocupar el territorio, mientras que Argentina por su lado estableció un puesto permanente en Laguna del Desierto. La situación de este territorio se resolvería recién en 1994, cuando un tribunal de juristas latinoamericanos concede a Argentina dichos territorios. Esto fue impugnado por Chile, pero finalmente fue acatado, entregando así dicho territorio, quedando impune la muerte del héroe chileno del siglo XX. Las ásperas relaciones entre ambos países llegarían a su punto más álgido en 1978, en la crisis del Canal del Bigel, el que se desata cuando el 22 de julio de 1971, los presidentes Allende de Chile y Lanús de Argentina firman un compromiso de arbitraje según lo estipulado en el Tratado de 1902, siendo su majestad británica el árbitro. Sin embargo, dadas las suspicacias argentinas por el diferendo que mantenía con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, ambas partes acordaron que los jueces que le entregaría la corte arbitral fuesen elegidos en consenso y actuarían en base al derecho internacional, es decir, sin tomar en cuenta temas políticos ni de ninguna otra índole, que no fuesen la netamente jurídica, los jueces elegidos serían de la Corte Internacional de la Haya. La corte, tras cinco años de deliberación, entrega su informe a la reina Isabel II el 18 de abril de 1977, siendo dado a conocer el 2 de mayo, decidiendo lo siguiente, que pertenecen a Chile las Islas Pícton, Nueva y Lenox, conjuntamente con los islotes y rocas inmediatamente adyacentes a ellas, entregando de esta manera toda la zona denominada el martillo. El cumplimiento de lo dispuesto en el arbitraje quedaba sujeto al honor de las naciones, pero en aquella época el honor no era lo que dirigía precisamente la política argentina, los que declararon insanablemente nulo el fallo, en un acto de salvajismo jurídico sin precedentes. A esto se sumó el gran poder bélico argentino que había sumado en los años anteriores, escalando el conflicto hasta estar a la puerta de estallar una guerra. La población argentina quería una guerra con Chile, más aún tras ganar el mundial de 1978, el que por cierto, según muchos expertos, fue un mundial arreglado. Se decía en Argentina por aquellos años que iban a ir al mundial del Beagle y por la cabeza de los estrategas argentinos se creía que sería una guerra fácil y rápida. Sin embargo, las medidas de defensa tomadas por Chile hicieron espumar esa idea, quedando en evidencia que de darse el conflicto este sería largo y doloroso para ambas naciones. El día D sería el 19 de diciembre a las 22 horas, cuando se daría inicio al plan de ataque argentino llamado Operación Soberanía, pero sería postergado al día 22 por el mal clima imperante en la zona. Sin embargo, inexplicablemente, cuando la escuadra chilena iba a la casa de la Flomar, esta última se devolvió y poco después las autoridades argentinas aceptaron la mediación papal, que tantas veces habían rechazado. De esta manera se pone paños fríos a la vez que estuvo más próximo de estallar una guerra entre Chile y Argentina, pero la situación sería tirante hasta cuando se firmara el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este era el contexto de las relaciones de Chile y Argentina al estallar la Guerra de las Malvinas en 1982, donde ambas naciones estaban muy lejos de ser amigas. Hasta acá todo muy interesante, ¿verdad? Ahora pasaremos a mostrar en qué consistió la ayuda prestada por Chile a los británicos en 1982. Mucho se ha hablado de la ayuda chilena a las fuerzas británicas, especialmente en Argentina, pero hay que saber en qué consistió esta ayuda y esto es lo que pasaremos a explicar a continuación. En 1998 el general Augusto Pinochet fue detenido en Inglaterra y es en este contexto que la ex primera ministra de Gran Bretaña Margaret Thatcher diría en defensa del general Chile nos suministró invalorable asistencia. La fuerza aérea chilena nos alertó en forma temprana sobre los ataques argentinos, de modo que nuestra tax force pudiera tomar medidas defensivas y terminaría afirmando un total de 250 miembros de nuestras fuerzas armadas perdieron la vida durante la guerra. De no ser por el presidente Pinochet habría habido muchas más, mientras que Pinochet por su parte diría yo di instrucciones de suministrar dentro de un contexto de neutralidad toda la asistencia que pudiéramos a nuestros amigos y aliados ingleses, actitud que considero un honor. A estas palabras se sumaría la del comandante en jefe de la fuerza aérea de Chile Fernando Matei quien dijo haber hecho todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra. Por tanto es claro que la neutralidad de Chile durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982 nunca existió. El aporte chileno consistió por un lado en ser un apoyo a las fuerzas británicas que llevaban una guerra a más de 12.000 kilómetros de su territorio permitiendo el aterrizaje de los aviones ingleses cosa que los demás países latinoamericanos denegaban y en caso de hacerlo no le permitían volver a despegar hasta terminado el conflicto. Por otro lado Chile que sostenía como hemos visto desde mediados de los 70 una tensa relación con Argentina desplegó a solicitud de los británicos las tropas del ejército muy cerca de la frontera con el país trasandino mientras que la escuadra se movería al sur mismo caso que la fuerza aérea esto provocaría que Argentina no podría concentrar todo su poderío contra los británicos y es lo que explica que el contingente militar de Malvinas fuese principalmente conscripto del norte ya que las tropas profesionales estaban custodiando la extensa frontera con Chile y otras tantas en Buenos Aires ante la posibilidad de un bombardeo inglés pero sin dudas que el más valioso aporte que tuvo Chile con la causa británica en 1982 fue la de la inteligencia alertando de la posición de las tropas argentinas reportando el despegue y aterrizaje de sus aviones e interviniendo sus comunicaciones la armada de Chile a través de la agrupación ANCLA 2 entregaría información de inteligencia de señales o en sus siglas en inglés SIGIN las instalaciones de esta agrupación de inteligencia iban desde la entonces secreta base de la isla San Félix en el norte de Chile hasta el territorio antártico por otra parte la fuerza aérea los apoyaría a través de su organización de inteligencia D-2 la que no contaba con los medios idóneos para esta labor razón por la cual los británicos traerían dos aviones C-130 Hércules y tres bombarderos modificados para tareas de inteligencia electrónica Canberra PR-9 además de aviones Nimrod un error cometido por los ingleses fue que los aviones Hércules que venían con el esquema de pintura de la fuerza aérea de Chile tenían un error ortográfico ya que en vez de tener escrito fuerza aérea de Chile decían fuerza aérea de Chile lo que levantó sospechas por parte de la inteligencia argentina otro aporte chileno a la causa británica fue cuando se devolvió el buque tanquero RFA Tidepool que recientemente había sido adquirido por la armada y que se uniría a las fuerzas británicas pero quizás la vez en que quedó más al descubierto la ayuda chilena fue la llamada operación Mikado la que finalmente no se dio esta consistía en un ataque de las SAS británicas desde territorio chileno a la base aérea de Río Grande en la isla de Tierra del Fuego esta operación ideada tras el exitoso ataque contra el destructor Chifil por parte de los aviones de la armada argentina Super Etendard y sus misiles AM-39 Exocet la idea era destruir los aviones y los misiles además de dar de baja a los pilotos tras dos intentos la misión fue suspendida el primero terminó con el helicóptero Seeking matrícula ZA-290 aterrizando de emergencia en el territorio chileno y siendo destruido por los propios operadores mientras que el segundo terminaría con otro Seeking cayendo al mar muriendo la tripulación y los comandos antes de terminar con este trabajo mencionaré brevemente la ayuda prestada por el Perú a Argentina en el conflicto de 1982 esta sería la venta porque no fue una donación fue una venta y a un alto precio de 50 millones de dólares de la época de 10 Mirage 5P y 30 misiles AS-30 los que vendrían a sustituir a parte de los aviones perdidos por Argentina en el conflicto finalmente estos cazabombarderos no alcanzarían a estar operativos para entrar en combate como análisis final y respondiendo a la pregunta inicial del video podemos concluir que Chile no traicionó a Argentina dado que actuó en base a lo que cualquier estado debería hacer esto es proteger sus intereses y el interés de Chile era mantener la paz Chile y Argentina en 1982 estaba lejos de ser amigos como hemos visto a lo largo de su historia Argentina actuó en forma muy poco leal con Chile quedando de manifiesto como mencionábamos en la crisis con Estados Unidos por la cuestión del Baltimore con la ayuda prestada a los británicos Chile se ahorró una guerra desastrosa la que si Argentina ganaba sería inevitable dada la explosión nacionalista que generaría haber ganado una guerra a una potencia OTAN como Gran Bretaña si alguien traicionó a Argentina fueron sus propios mandos mandando a soldados inexpertos a una aventura contra fuerzas de la OTAN y decirles que estaban ganando hasta el último minuto esos son los reales traidores como bien afirmaría en su momento el gran periodista chileno Bernardo de la Maza bueno amigos hasta acá con este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que se puedan enterar de las novedades de nuestra comunidad esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera Número 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 Número